El delantero francés de Real Madrid, Karim Benzema, dejó abierta la puerta a su retirada de la selección de Francia con un misterioso mensaje en Twitter publicado en un día después de que los franceses perdieran la final del Mundial de Qatar 2022 contra Argentina. He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba, señala Benzema sobre una foto vestido con el uniforme de la selección francesa. El mensaje deja abierta la puerta a su retirada internacional tras una tormentosa relación con la selección que acaba con la lesión de que lo obligó a abandonar el Mundial de Qatar 2022 dos días antes del debut de Francia en la Copa del Mundo. Muy triste esta noticia.